No es que quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar loca del chanto. No, no puede ser que me haga así, con este amor que amas por mí, como una maldición. No, no puede ser que me haga así, con este amor que amas por mí. El que no se llama con F, no me entra al canal. El camarógrafo es Fido, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Fido. Fido. ¿Ha visto? El canal de la F, hijo. No, no, el oficio que tiene este maestro que está acá con nosotros, te hemos armado todo esto porque se está yendo la falda. Acaba de bajar y se está yendo la falda. No. ¿No pensé que el show era acá? No, no, no. El festival es en la falda. En la falda. En la falda se viene alto show, alto festival. Vas a estar conduciendo ahí. Sí, sí, sí. Acá somos una atracción, fijate vos. Mirá, mirá la cámara, Sergio. Mostrá. Acá sí. Lo que Silvio diga que vos mostré, mostrá. Mirá que él decía la cinta a Gonzalito y ponían la cinta. Los dos a la final. Los dos a la final. Un montón de... Estaban comentando Federico y Florencia recién. De Feliz Domingo. ¿Fueron alguna vez a Feliz Domingo? No, no, Silvio, no, maestro. Mirá. No, no. Fueron grupos de chicos de Córdoba. ¿Iban de Córdoba? Yo creí que siempre eran de Buenos Aires. No, 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 no. Mirá. Hasta qué extremo habrá gustado el programa y la importancia que tenía para los chicos participar en Feliz Domingo, que venían colegios de Bariloche. Si ganaban el premio, ganaban el viaje a Bariloche y se quedaban allá. Claro. Así que... No, no, venían de Montevideo, de todos lados. Escuché que el saltito tuyo, no te voy a pedir ahora el saltito porque está la mesa, pero si no estaríamos a los saltos. Estás oxidado. Estás oxidado ahora. El saltito tuyo arrancó así de corazón porque había un colegio que vos le viste, dijiste, che, estos chicos tienen que ir. Sí, 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 sí. Fue, fue por... Sí, justamente. Había un colegio, un día de los tantos colegios, iban 30 colegios por domingo, 10 chicos por cada colegio, y un día había un grupo que era muy... Se notaba que eran muy pobrecitos, estaban un poco achicados frente a los demás. Se notaba que ni siquiera compartían con ellos, ¿viste? Me dio mucha pena. Digo, estos chicos si no viajan por feliz domingo no viajan nunca, porque muchos chicos participaban, pero de repente la familia les hacía el rif, así que sé yo qué. Me dio mucha pena. Cuando llega el momento del cofre de la felicidad, que los chicos hacían una fira, viene uno no abre, viene otro no abre, de repente veo el chico ese que representaba a ese grupito, ¿no? Me gustó cuando le digo, ojalá gane este pibe, dije. Se acerca, viste que arriba estaban las llaves y abajo estaba el cofre. Miente la mano así, saca una llave y abrió. Me dio tanta alegría que ese chico gane para su grupo, que pegue un salto, abrió, dije. Y ahí te cruzaste al aire. Claro. ¡Feliz domingo para todos! Y el director, con mucha habilidad, después lo pasaba en cámara lenta y parecía que no saltaba un metro, saltaba 20 centímetros, 30, nada, qué sé yo. Lo que puede saltar cualquier ser normal que no tiene gimnasia como yo, ¿viste? Y así quedó para siempre. Y ahí quedó para siempre. Sí, 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 sí. Los saltos de silencio. Es el chico de feliz domingo. Bueno... Pero acá estamos hablando de tango, viejo. Ahora estamos hablando de tango. Grandes valores. Grandes valores del tango. Ya vamos a pedir corte de la quebrada y todo eso. Sí, sí. ¿El café bien? ¿Biene el café? El cortado estaba bárbaro. Reciente pregunté algo fuera de cámara. Sos de los... No sos porteño, pero sos casi un porteño más por... No, no, sos santafecino. Santafecino, de Colonia Belgrano. Pequeño pueblo que se llama Colonia Belgrano, sí. Al caquecañar, Rosquín. Muchos años después de que el pueblo se funde, un día me convocan y fui a mi pueblo, como tantísimas veces, pero ese día porque iba el gobernador de Córdoba a inaugurar un busto de Manuel Belgrano, de General Manuel Belgrano. Porque no se llamaba Belgrano por el General Manuel Belgrano, se llamaba Belgrano por el Belgrano de trigo. Como eran tanos los que evitaban fundamentalmente... No la tenía. El Belgrano, el Belgrano, referido al trigo, ¿no? Piamontese, la mayoría. Piamontese, desciendo de Piamontese, claro. Bueno, y ahí quedó Colonia Belgrano. Y después un día, el General Belgrano se ligó a un pueblo más. Un pueblo. De ahí viene Colonia Belgrano. Mirá vos el nombre, no sabías. Sí, sí, viene ahí el nombre, sí, sí. Es muy probable que la gente de Belgrano sepa, muy pocos deben saber, ¿no? Me pregunté recién, afuera de cámara, si sos de los que estando en Buenos Aires piensan venirse a Córdoba. Y la respuesta me sorprendió. No, no, querés que lo repita acá. Pero me pareció muy honesta. No, porque muchos artistas del ambiente vienen a vivir a Córdoba, que me encanta. Vos sabés que en la época del cine de oro, del cine argentino de oro, las grandes figuras del cine venían acá. A Córdoba, no iban a Mar del Plata, ¿sabías eso? Sí, sí, sí. Y casi todos tenían alguna casa acá. Y yo te dije lo siguiente, si te vendrías a vivir a Córdoba, digo, generalmente los que vienen, los artistas que vienen a vivir a Córdoba vienen a morir. Porque vienen acá ya de vuelta y esperan, bueno, pacientemente que de arriba los llamen, ¿no? Como en el caso de Mario Sánchez, por ejemplo. Y tantos otros. Y vos estás súper activo. Ahora te vas a laburar. Perdón, perdón. Yo pienso que la única provincia argentina, y esto es de verdad, mirá que yo soy santafesino, la única provincia argentina que podría ser un país es Córdoba. Porque tiene de todo. Tiene de todo, es importantísimo. Córdoba para mí es la gran provincia, pero sin ninguna duda. Y no es porque esté ahora acá. Mirá que nosotros los cordobeses te queremos, ¿eh? Pero ya después de esa, ya está, te damos la ciudadanía. Claro, escuchame. Bueno, ¿querés pedir algo más de música, otro café, algo? ¿Cómo te sentís bien? No, 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 no. ¿Cansado del viaje? No, no, no. Ahí está, ahí escuchaste a la productora. ¿Qué dijo? Que los conductores quieren preguntar. Las otras dos, Fede y Florencia. Fede y Florencia. Silvio, amigo, gracias por estos minutos. Qué honor estar charlando con vos. Qué lindas tus palabras en relación a Córdoba. Bueno, Silvio, según Wikipedia, naciste en 1935, con lo cual tenés 87 años. Pero qué bocina que sos, viejo. Qué bocina que sos. A mí cuando me preguntan la edad, yo siempre digo, ya pasé los 60. Ahora viene... Claro, claro. Cuánto hace que los pasé, pero los pasé. Ahora vienen las flores. Y vos me llamaste que tengo 87 pirulos, viejo. Ahí viene la pregunta. ¿Sabés lo que fue acá? La sensación. Todas las chicas sacándole fotos, así, le pidiéndole fotos. No, 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 tiré esos datos ahora porque... ¿Cómo hacés para tener... 37 años, las mujeres rajaron todas. ¿Cómo hacés para tener esa pila y esa voz tan espléndida a los 87? ¿Y por qué hago de cuenta que tengo 60? No, no sé. Hay que preguntarle a mis viejos que ya no está, pobrecito. Pero es genético, qué sé yo. Todo el mundo me dice, qué fuerza, qué pira. Bueno, la verdad que lo tengo y me encanta tenerlo. Pero estoy un poquito deteriorado, o bastante. No te creas que todo lo que se escucha... ¿Tenés algún cuidado especial? ¿Hacés algún tipo de ejercicio para preservar la voz? No, no, no. No, no, no. Es más, tomo cerveza helada permanentemente. Bueno, quizás eso es un secreto. Yo no soy vinero. Me gusta mucho la cerveza. Bueno, quizás eso es un secreto. Y también, no sé, ser un enamorado del amor, por ejemplo, también, eso alimenta el espíritu y ayuda para seguir siempre adelante. ¿Qué me ayuda a seguir adelante? Sí. No entendí la pregunta. Sí, sí. Vos tampoco. ¿Qué lo ayudas a ir siempre para adelante? No, no, no. Hay una sola razón. Mirá, también la pandemia me mató. Me mató realmente porque yo no sé hacer absolutamente nada en lo que se refiere a una casa. Vivo solo. Me volví loco para aprender a cocinar algunas cosas muy elementales, por supuesto. Y eso me frenó mucho. Pero respondiendo a tu pregunta, Florencia, en la actividad. Estar siempre en la actividad. Yo estoy permanentemente en la actividad. De aquí a fin de año tengo una agenda recargadísima. Viajo mucho. Inventé un formato de Feliz Domingo de una hora, hora diez aproximadamente, que tiene, gracias a Dios, muchísimo éxito. Y después mucho en el interior tango. Y también en la provincia de Buenos Aires. Pero de aquí más adelante voy a Pehuajó y voy a Entre Ríos. Y voy a un montón de localidades haciendo tango. Y en Capital Federal, llegar a Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Y a veces aquí también, me voy a hacer lo de Feliz Domingo. Lo hice varias veces en Córdoba. Y tengo una o dos para antes de fin de año. Pero ¿cómo es eso de Feliz Domingo, Silvio? ¿Son fiestas? ¿Cómo querido? ¿Cómo es eso de que tenés un formato de Feliz Domingo? ¿Te contratan para una fiesta de un club, por ejemplo, un cumpleaños? Cumpleaños, casamientos, bautismos, empresas, pymes o empresas grandes para 100 personas, para 200, para 40, para 20. Una vez hizo uno para 9 personas. En serio. Me contrataron eran 10. Uno faltó, así que 9 y tuve que hacer un show de una hora y pico con 9 personas. Y como si estuviese a sala llena. Ahí, ¿cómo está el ánimo? ¿Arriba? Porque es muy, no hay escenario, nada es comunicativo. Es con la gente, mano a mano. Y a la gente le encanta. Además, los vuelvo locos, los cargos, los digo de todo, pero siempre con buen gusto, por supuesto. Y es un show que tiene, que es muy gracioso, que la gente se divierte mucho. No porque yo sea gracioso, sino que la gracia emana de los mismos participantes, con las cosas que le pasa. Que le pasan los mismos que los pibes que iban a Feliz Domingo. Exactamente igual. Claro. Se traban como los chicos de Feliz Domingo, se equivocan como los chicos de Feliz Domingo. Exactamente. Perdón. Pero qué hermoso. Cuento algo, chicos, porque a mí me da cosa, me da cosa, Fede Flor, de tener a dos talentos acá, y están acá como dos de lecho. Puede ser un poquito de música. Yo recién me confundí, vení, vení porque me confundí con el nombre. Él, a Federico le quemó la edad, sabía el nombre de todos los que estamos acá, Silvio y Soldán. Yo, recién le re el nombre a ella, dije Aldana, no, es Alana. Alana, y dijiste mi nombre de pila, no, mi nombre de verdad, que es Gladys. Gladys. ¿La más Gladys o no? Ah, Gladys me llamo, pero mi nombre artístico, el dúo es Alana y Esteban. Ahí está. Gracias, disculpa. ¿Les podemos pedir algo para acompañarlo a Silvio? De grandes valores de tango, ¿lo tenés de la tele? Sí. ¿Cómo no? Imaginabas cantarle. No, no voy a decir de chiquita. ¿Cuánto tiempo tú viste en Europa? 22 años. Ah, caramba. 22 años en Roma. Ya, ya, ya. Pero te digo que no, a él lo veía siempre. No voy a decir de chiquita, porque yo también ya estoy ahí, ¿eh? Pero no tenés mi edad, ni remotamente, ¿no? Bueno, si no empieces. Pero ya. Maestro. Hay poca gente en la mente que tenga mi edad, ojo, ¿eh? No, pero... Y está Mirta Legrán, Mirta Legrán, Pepe Soriano, ¿cómo se llama el...? ¿Carlito Balá? Carlito Balá, por ejemplo. Invejable, Carlito Balá. Son de la tanda de los casi 100. Ahí y allá van. Para, 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 casi 100, de 87, sin faltan 13 años. Claro. Para un poco, viejo. ¿Con qué vamos? Cuando tenga 99, te dé casi 100. Cachichén. Cachichén. ¿Con qué vamos? Que los artistas queremos morir en el escenario, te lo juro, ¿verdad? Que es así. Uno no puede dejar el público jamás, jamás, jamás. Sean uno, sean mil, pero... Bueno, yo quiero, queremos despedirnos, porque como 20 años realmente no es nada, como dice este tango, que fueron los años que estuvimos afuera, nos vamos a despedir con Volver. ¿Volver? Y me va a ayudar, sí. Gardel le espera a Volver un tangazo impresionante, sin duda. El que no canta a Volver no es cantor de tango. ¿Qué parece? Yo adivino el párpate, que las luces de lo lejos están marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron sus páridos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven, volver. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia, hoy me ven, volver. Yo lo desafino mucho, soy muy desafinado, te escapás de acá, de acá es el micrófono y te vas. Sí, nos echan, nos echan a todos. Chicos, miren lo que es este lujo, estamos con Silvio Soldán, música en vivo en el aeropuerto. Y platea. Y platea, y platea increíble. Hay un tema tuyo, porque sos autor, tenés canciones, hay un tema tuyo que está... Ahí esperamos que termine. Muchas gracias, un aplauso. Es muy potente la voz de la señora. Aplauden acá en el aeropuerto, la gente del bar también, están todos bien. ¿Hay un tema tuyo, de autoría tuya, que está en el disco de Sandro de Rosa? Sí, sí, sí. ¿Veaste un hitazo ahí? Yo tengo más de 200 canciones escritas. Es un hobby para mí, no es una profesión, ¿eh? Mi profesión es esta. Este, sí, tuve la suerte de escribir con Sandro, Mariano Mores, Horacio Guaraní, Chico Novarro, en fin. Héctor Varela, con Hugo Marcel hicimos un éxito muy grande hace muchos años ya, que se la hemos habido visto pasar a María. Con el flaco Héctor Varela hicimos, entre muchos otros temas, hicimos uno que fue muy exitoso, que la gente lo recuerda mucho, que es un vals, así bailan a mis abuelos. Con Hugo Marcel hicimos, hoy le he visto pasar a María. Con Horacio Guaraní hice dos valientes, Don Delarro, una riña de gallos. Y bueno, tengo más de 200 canciones escritas, pero como hobby, ¿eh? Es increíble. Silvio, vos entrevistaste a Borges, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y con Mariano Mores hice sabor de adiós, un dago que tuvo mucho, que dio muchas vueltas. Y no, no, en televisión entrevisté a cientos de personas, y entre ellos nada menos que a Jorge Luis Borges, que es uno de los grandes recuerdos que tengo, sin duda. Y estando siempre tan rodeado de artistas, me sorprende que nunca te haya, que hayas aceptado yo para Cantano Sirvo. Porque viste que hay gente que se anima, cree que... Sí, no, pero soy muy desafinado, desafino mucho. Soy terriblemente desafinado, mis amigos me cargan mucho, los que cantan especialmente, dicen que soy una bestia. ¿Y en qué momento te diste cuenta, para esto soy bueno? Es que no sé si soy bueno para algo, yo hago las cosas, después el público decide. Mire, la primera vez que hice un aviso por televisión, te hablo hace 60 años atrás, me echaron. Terminé el aviso, la directora vino y me decía, no te quiero ver nunca más acá, vos no servís para esto, la televisión no es para vos. Y todavía estoy. Así que te das cuenta que, no sé, yo lo hago. Y después la gente decide. Y hay algo que te decís, para mí la cosa que tengo es esto, que encuentro de esta forma, le entro por este lado, no sé, la simpatía, la energía, todos te han destacado la energía. Y perseverancia. Es lo que les recomiendo a todos aquellos que empiezan, que sean perseverantes, que no se dejen vencer, que al primer contratiempo no abandonen, que sigan peleándola. Si se tienen fe, algún día pueden llegar a triunfar. ¿Cómo ves el país, por ejemplo, para eso? Ya que pedís perseverancia, os recomendás, os sugerís. ¿Cómo lo... A mí miren, en nuestro país hay que tener mucha perseverancia, mucha paciencia. La cosa, desgraciadamente, no anda bien. Pero yo no hago política, de ninguna manera, ¿eh? No hago política por una... Ojo, no soy una política. Me interesa la política, pero no la hago pública. Y te voy a explicar por qué. Porque yo trabajo mucho con la gente. Y mano a mano, como te contaba antes, con la gente. No es que estoy en un escenario a distancia, no, no. Estoy mano a mano, abrazado con la gente. Y hoy hay una grieta muy grande. Y yo trabajo con todos los públicos. Trabajo con los peronistas, trabajo con los del PRO, trabajo con los radicales, trabajo con los comunistas. Absolutamente con todos. Entonces me parece que embandelarme con un partido político que dentro mío está, por supuesto, prefiero no hacerlo público. Para trabajar con todos y con la misma libertad y que... No, no, que las resquemores de gente que de repente te mira mal. No, 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 no. Prefiero que no. En eso veía también, recién veía con todo el mundo que se acercó para pedirte una foto a todos los tratados con una sonrisa, con una amabilidad, con un gesto. Que ojo, Silvio, yo me dedico a esto y no lo he visto en todas las personas que voy entrevistando, gente de figuras que son reconocidas, que a alguien se les acerca. No todos tienen ese don de gente que tenés vos de acercarte, de preguntarle cómo se llama, hacerle chistes. Es que nosotros nos debemos al público. Yo no sería nada sin el público. El público que te pone donde vos estás. Y si le vas a dar la espalda al público, te estás dando la espalda a vos mismo. A mí me encanta la gente, me encanta el público. A veces se pone un poquito pesado, pero los tolero porque me parece que ellos son nuestra razón de ser. Y eso, Silvio, que vos las has pasado porque quedaste metido ahí en varios líos legales, con circunstancias de la vida, te he visto... ¿En algún lado? Sí, te he visto en alguna página, en alguna página del policial. ¿Alguna vez les comentó algo? Mirá vos, yo pensé que no. Y la gente te sigue cayendo, no duda de tu transparencia. Mirá, puedo asegurarte, Freddy, que nunca, nunca, en todos los años que han pasado, desde que me pasaron esos problemas, jamás alguien me dijo una palabra en contra, algo despectivo. Habrá millones de personas que no me quieren, millones de personas que me ignoran, pero nunca nadie me hizo notar algo. Nadie me dijo una grosería o me gritó algo. Nunca, no pasó nunca. Jamás lo que no pasó hoy tampoco. Jamás pasó eso. Silvio, Freddy. Claro. Esto tampoco nunca te pasó, que te hagan una nota y se escuche mal a la operadora del aeropuerto que la voz de Silvio Solda. ¿Qué decías, Federico? Silvio, querido, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos. La verdad que tu humildad, tu sencillez han quedado claras. Las marcó ahí Freddy. Por último, una pregunta para ver el otro lado. ¿Algún toque de Divo tenés? Por ejemplo... Ya quedará, sabés. Sí. ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, algún toque de Divo, por ejemplo, para conducir ahora el Festival de la Falda. ¿Alguna exigencia? Pediste que en el camarín haya determinada marca de agua... Cerveza. Eso. ¿Algún pedido exótico hiciste? No. No, eso lo hacen los rockeros. Nosotros no. Yo nunca pido nada especial ni nada que se parezca. No, 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 no. Esos son los rockeros y especialmente los muy famosos, ¿no? Especialmente los que venden de afuera. Y acá muchos se copiaron también, ¿no? A veces se lo merecen, otras veces no. Silvio, qué figura querible, ¿eh? Gracias por estos minutos. Una de las notas más pintorescas que hemos hecho ahí en el aeropuerto, con todos los condimentos que eso tiene, las fotos, etc. Freddy, el cierre es todo tuyo, pero yo le quiero pedir a Silvio que nos regale alguna de sus grandes frases que marcaron a más de una generación. La que él elija. ¿Cómo se llama? El programa se llama Seguimos en el 12. Y ya sabés lo que sigue. Bueno. Les recomiendo que vean Seguimos en el 12. Porque Seguimos en el 12 es un programa hecho con... ¡Amor! 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 ¡Amor!